La gente de YouTube, pues acabo de ver el partido de campeones cup, América Atlanta United y se acabó el juego. El Atlanta United se consagra campeón de campeones cup, ganándole 3 goles a 2 a la América en su casa, en el estadio Mercedes Benz. Mercedes Benz Stadium, o mejor conocido, Mercedes Benz Arena. Ahí está haciendo un poco de viento, y es de noche, y es costumbre del tiempo. Mañana les traeré novedades sobre el pronóstico. El viento hace que el árbol se sacuda un poco. Hay que acostumbrarse un poco. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal si no están suscritos. Hasta aquí se es Pide el Villepro Game de YouTube, y nos vemos hasta la próxima amigos.